Muy buenas noches, hoy 8 de abril, ¿no? Sí, 8 de abril, 2031, perdió talleres, perdió San Lorenzo 5 a 0, era de esperar todo esto, me estoy arreglando un poquitito, llueve, un día de mierda en la Capital Federal, mañana no pasó o no, pero el miércoles otra vez. Esta semana es la inauguración del Centro INECO CITES acá en la Capital Federal, felicitamos, también hay otros eventos, la semana siguiente también está COFAS, está el Seminario de Raseguro, que va a estar muy bueno, y después otros eventos más, cursos, la verdad que no me acuerdo de este momento, pero hay, sí. Hay bastante relacionados con seguros. Bueno, el que estuvo muy bueno fue el del 5 de abril, el de jueves, donde hablaron la Rambevere, Iglesias, Goitia y Juan Martín Devoto de INSUR. Excelente la charla, ahora se las voy a... Fue tan buena la charla, y tan rápido el video y la charla, que fue retuiteado por el cronista.com a los segundos que nosotros lo enviamos. Quiero que vean la magnitud del tema. Y la magnitud es también escuchar a Nora D'Alessio dando sugerencias y tips a los aseguradores, que muchas veces tienen el superego muy alto, un egocentrismo terrible, y no saben escuchar. No digo todos, pero una parte importante. Los demás escuchan bien, y lo que plantea son 5 tips muy importantes para tratar de acercar más el vínculo asegurador-asegurado, siempre con el productor en el medio, porque lo pondera muy bien. Si usted es productor o asegurador, vea esa encuesta que es muy buena. La encuesta de satisfacción, según Nora D'Alessio, no la recomienda ni la considera tan válida. Eso es lo que dice en la charla, en el video. Ahora van a ver el video este de, ¿cómo se llama? Del 5 de abril, muy bueno, habla de muchos temas. Muy bien lo que dicen los aseguradores sobre el productor, sobre el organismo de control, sobre lo que quieren, sobre lo que necesitan. Está muy bueno eso, porque cada uno expresó un ejemplo. San Cristóbal, el canal representa el 75% de las ventas, y plantea que los acuerdos de PPP que está haciendo el gobierno público-privado van a facilitar la creación de nuevos seguros. Goitia plantea la preocupación de la inflación, porque los costos son más altos que las tarifas, y las tarifas hay que bajarlas para competir. Hay muchas compañías, está muy sobredimensionado. Colón plantea que con 20.000 PAS no alcanza, hay que aumentar o multiplicar la cantidad de canales y de productores. Sí, pero lo que tienen que hacer es profesionales, porque si nosotros tomamos productor, hay 37.000, no 20.000, 37.000. Y después vemos que los cursos de capacitación, las preguntas se las hacen los mismos 200, se las responden y se las entregan en un papel, es un robo. Es una estafa, es una estafa. Tan estafa como la de Lula, que le regalan un departamento, con lo que pasó con los partidos políticos acá, o los funcionarios del organismo de control que cobran plata para arreglar inspecciones, para arreglar ajustes, que lo vimos, lo sabemos, lo podemos declarar en tribunales, no es un problema. Ya mirar un detalle. Usted tiene que mirar una inspección, usted tiene que hacer algo, yo le voy a explicar para que entienda. Veo una inspección de una compañía que cierra hoy, y dice, ¡ay, cerró! Una compañía para que cierre tiene que ser un proceso de decadencia de 10 años. Así se lo digo. Siempre si tiene cartera y todo lo demás, no si pierde toda la cartera. ¿Ok? Fíjese el procedimiento de crisis de Carrefour. Después de 3 años de perder plata, nos enteramos ahora que pierde plata. El año pasado, el manotazo de ahogado es mantener los precios de las marcas Carrefour, no de otras marcas. Porque ya se sabía que había un procedimiento de crisis. ¿Por qué? Porque había muchas buscas de expendio, muchas tiendas de proximidad, como le dicen ellos, como le dice día, y no daba la calidad de lo que vendían, de lo que producían, o de lo que podían competir con los chinos, con día o con coto. Hoy, si usted fue a coto, lleno de gente, no había lugar ni a la mañana, ni a la tarde, ni a la noche. ¿Ok? Y si va a otro supermercado, sobraba lugar. ¿Por qué? Por las ofertas. 20% de descuento con débito. Si tenés que tener plata en la débito, para que te hagan 20% de la tarjeta de la ciudad. Son boludeces, pero que tienen que ver con cómo encaramos la ganancia. Si ves la compañía que regalan 500, 1000, 1500 pesos por cada seguro que traiga el productor, significa que tienen espalda, o tienen billetera, para salir a ganar negocios. ¿Ok? Lo que plantea Iglesia, me parece que le faltó una red, que está muy bien, es muy bien, es claro, se entiende lo que quiere decir. Faltan productores que vendan seguros, no que vendan seguros obligatorios de auto y ART. Eso lo vende cualquiera, se vende solo. En realidad hace logística, ni eso hace. Entonces lo que hay que hacer es buscar productores que vendan hogar, vida, retiro, AP, seguro de celulares. El celular hoy es el pasacasez de los 90. Y no hay. Entonces seguimos generando estafa. Alguien tiene que hacer una denuncia con esto, porque a las compañías les desprestigia que los productores son seguros. Eso está muy mal. Yo tomo un productor con matrícula. ¿Ok? Lo tomo, perfecto, lo tomé. Lo contrato, le doy la matrícula. Después me entero que el productor ese saca matrícula, le renuevan la matrícula y la curso de capacitación continuada con fraude. Le agarran y le dan le dan la respuesta a las preguntas. Es un robo. Es como los colegios privados donde los nenes tienen 1, 1, 1, 1 los tres trimestres y después tiene 10 en el último para renovar la matrícula para que pase. Una estafa total. Me parece que no tiene que pasar eso. Entonces me parece que lo que plantea Iglesias está muy bien. Lo que dice y lo que plantean otros es que sí, enfocarse en autos y en ART. Creo que fue Ogoitía o la gente de Insur. Acá, la estrategia de las compañías de seguros es enfocar en seguros obligatorios y por otro lado los que no son obligatorios. lo dice la gente de Insur. Acertado. Seguramente usted es productor asesor de seguros y no va a mirar esto que es lo importante. Pero le digo lo aburritivo o lo nocivo para la salud de la capacidad del productor son estos cursos de capacitación continuada que no tienen entidad, no tienen rigor profesional porque no se evalúa los cursos de la Asociación Argentina de la Compañía de Seguros y otros cursos más donde uno se forma para encarar con seguridad al productor, al asegurado y poder mejor es más, va a terminar diciéndole a la aseguradora cómo determinadas políticas se tienen que hacer. Entonces me parece que eso es fundamental. Esa es la síntesis que yo veo esta semana. Sanciones no hubo ninguna, llamó la atención del organismo de control no hubo ninguno porque efectivamente no pasó nada. San Cristóbal presentó el seguro de retiro que nos pareció muy bien y después ¿qué hubo? Nada, porque en definitiva ¿cuál es el problema? Esto se lo digo así off the record si quieren. Nadie quiere firmar el cierre de una compañía. Como muchos cerrarán liderar a RT pero tienen un problema de la judicialización y que hay tres causas en el medio en la cual hay gente que filtró información inclusive a nosotros gerente del organismo de control filtraron información y nosotros tenemos los datos de lo que presentó Lidera RT Agrosalto una compañía la otra la grande la chica la fusión la venta entonces me parece que ahí está medio en traba pero después no van a cerrar no le interesa el organismo de control está mirando a otro lado lo que no está mirando por lo que acabamos de escuchar a los ejecutivos es mirando al mercado ni interpretando al mercado no le importa está en otra mira la OCDE mira la digitalización y todo lo demás en un mercado recontra sobredimensionado sin auditar sin inspeccionar y con gente que no es idónea al frente del organismo de control no son profesionales de carrera no me puede venir a mí decir un gerente comercial cómo se audita una compañía porque estuvo en una no porque encima estuvo en una que tenemos que analizar qué pasó con eso ok también analicemos cómo fue eso eso es lo que en otra en otra charla lo vamos a analizar me parece que la síntesis de lo que pasó esta semana es grave y plantea algo fundamental y se los digo lo dicen los empresarios no lo digo yo sobre lo que va a pasar este año y cuál es la prioridad de lo que ven los empresarios y los empresarios están preocupados por un tema que es fundamental lo dice Clarín lo dice Nación semáforo rojo señales de alerta semáforo rojo para déficit fiscal inflación y déficit externo y amarillo para salarios y deuda es fundamental eso porque acuérdense que las aseguradoras le van a salir a buscar un montón de bonos para que pongan plata para el mercado nada más por hoy pero lo que le quiero decir que no sabemos si va a haber medidas pero hoy por hoy la conducción actual de la SSN dice no vamos a cerrar ninguna compañía es complicado no tenemos elementos ni sabemos muchas gracias